A finales de 2020 iniciaron sus contactos con trabajadores por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias, recepcionaron sus solicitudes de importación y tramitaron a través de su empresa nacional las posibles ofertas. Finalizando el año logramos tener un cúmulo de unas cuantas solicitudes de importación que finalmente nos propiciaron firmar dos contratos de importación con dos TCP cuyas importaciones arribaron al país en el primer trimestre del año. Es una de las posibilidades que diera la resolución 315 para 44 entidades del país autorizadas a realizar comercio exterior con el sector no estatal y que a través de la UB, cienfeguera de la empresa comercializadora DIVET, aprovechara este mecánico para adquirir en el mercado español su añorada estabilizadora de ruedas. En regulaciones aduanales no me permitía importar ningún equipo profesional. Entonces traté por ese medio y ellos me dieron solución al problema. Lo que más demoró fue la parte de contratación y eso con la parte extranjera. Ya después que hice la solicitud en diciembre, ya en dos meses y medio estaba aquí el producto. 14 representaciones en cienfuegos de estas empresas autorizadas a tramitar la exportación e importación de bienes y servicios para formas no estatales de gestión muestran los primeros resultados. Tenemos 38 importaciones ya realizadas y en trámite unas 4 exportaciones, o sea, son procesos que estamos incrementando. Lo que más ha aprendido en cienfuegos es a través del Fondo de Bienes Culturales, con la ACA, artesanos que realmente ya han realizado importaciones de materias primas para la construcción de muebles, la construcción de tejidos, la construcción de calzados de diferentes tipos. Hoy estamos trabajando otros servicios como es el de mantenimiento y construcción de inmuebles, los compañeros que trabajan la gastronomía.